Bienvenidos a nuestro pronóstico del tiempo en el que conoceremos las previsiones de cada una de las regiones del país. Por los lados del Caribe nos preparamos para una mañana con lloviznas y lluvias ocasionales en Córdoba, Sucre y Norte y Sur de Bolívar. Tiempo lluvioso y gris se espera en la isla de Providencia y en la zona marítima del archipiélago durante las horas de la mañana. El Pacífico promete un despertar de lluvias ligeras y esporádicas en áreas puntuales del oriente y sur de Chocó, centro de Cauca y occidente de Nariño. Precipitaciones importantes en zonas de Antioquia, Santander, Risaralda, suroriente de Boyacá y Cauca y en el oriente de Cundinamarca y Huila. En zonas de Bichada y el centro y oriente de Arauca se anuncian precipitaciones intensas, lloviznas en el suroccidente y nororiente de Casanare y en el norte y occidente de Meta. Precipitaciones notables en Guainía y de corta duración en el centro y occidente de Caquetá y de Putumayo. En Bogotá se plantea un inicio de jornada con poca actividad. Sin embargo, lloviznas esporádicas podrían surgir al costado oriental de la ciudad. En este apartado les compartimos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Atención a las inundaciones que se reportan en el municipio de El Plato, Magdalena, debido al desbordamiento de los arroyos Camargo y Carito. La probabilidad de incendios se mantiene alta en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Cundinamarca y Tolima. Mucha atención a los deslizamientos que podrían surgir en Magdalena, La Guajira, Córdoba, Bolívar, El Pacífico, Los Andes, Meta, Arauca y Casanare. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. EDUCAUR68 EDUCAURZY